Día para día el mundo está mirando más y más dependiente de la computadora, especialmente de la Internet. Actualmente, la compañía y la compañía y hasta el gobierno están dependiendo de la tecnología y el sistema de información computarizada, lo cual está poniendo con el servicio a ver más eficiente y competitivo. Lástimamente, junto con el desarrollo tecnológico, también nos está mirando más y más criminal en el electrónico. El día de hoy está pensando en la seguridad y la renta de los websites, computadores, networks, databases, etc. El día de hoy está con la intención de tener un beneficio personal. El criminal está aquí, lo que la gente se llama de los hackers. En realidad, hay dos tipos de hackers, White Hat y Black Hat. Un hacker, Black Hat, está un experto que usa su conocimiento y lo que se hace mal. Esta renta de un network sin permito, corta información financiera, files privadas, causas molestas, etc. En cambio, un White Hat Hacker, también conocido como Ethical Hacker, también tiene conocimiento de un mes un costo con un Black Hat. Pero es aquí que usa para ayudar a prevenir y proteger el sistema y toda la información que tienen contra cualquier ataque que bien ya fue. Láganos mire así aquí. Para un polista bueno, me esterza con el ladrón en la operación. La PC nos está invitando a tener una vista arriba del curso de Ethical Hacker, que VDCS te ofrece. Ethical Hacker está un curso destinado a personas que tienen algún conocimiento que va arriba del computador y networking y que está dispuesto para comprometer su mes para no hacer mal uso de conocimiento que lo hagan. Para más información, sube www.vdcs.net Sabia P Fontaine Si, porque aquí lo hagan, lo harán documentos que sea para explorar este proyecto. en el curso de la Universidad de la Universidad de la Universidad de Madrid. ¿Aquí hay un curso de aprendizaje más? ¿Aquí hay un curso tremendo de la Universidad de la Universidad de Madrid? ¿Aquí hay un curso de aprendizaje más? En este momento, hay un curso de aprendizaje más. ¿Aquí hay un curso de aprendizaje más? 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 un poco de conocimiento para hacerse con su DJ. Bueno, esto es muy bueno. Mucha información. Si tienes que hacer algo, no puedes hacerlo, Mi nombre es Jordan Peters, y me recomiendo para hacer un curso de Ethical Hackers. Es una gran experiencia, ya sabes, y me ha gustado mucho, y a mi profesor, y a mi profesor, y a mi profesor, y a mi profesor. Gracias.